Sigamos este recorrido por las noticias en Transmicable. Hablemos ahora de la seguridad en el sistema integrado de transporte. En 2024 han capturado a 1.206 personas y recuperado 448 celulares robados. Las troncales con más reportes de robos son la Carrera Décima, la Avenida Caracas y la NQS. Y veamos los operativos de las últimas horas en el portal Tunal para evitar robos, delitos sexuales y lesiones personales. Por aire y tierra, más de 40 policías llegaron hasta Ciudad Bolívar para realizar registro y control de personas y antecedentes con el fin de reducir la delincuencia en Transmilenio. A mi familiar también, los han robado los celulares, los gamines. Le quitan a uno los teléfonos, raponazo, todo. Las peleas, digamos discusiones por el tema de colarse y todas las cosas así. Transmicable tiene tres estaciones, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso. Los habitantes de estos sectores señalan que con los operativos reducen los delitos que ocurren a diario. Pueden estar seguros en regresar a sus casas, a sus hogares y también la seguridad de nuestros jóvenes. Uno se siente más seguro aquí en el barrio y va avanzando más la seguridad. El robo de celulares es el delito que más se registra en Transmilenio y en esa zona de la ciudad. Bueno, hemos recuperado más de 40 teléfonos acá en la troncal, tanto en Transmicable como en el portal Tunal. 131 personas capturadas, pero en flagrancia más de 30 personas. Sería muy bueno que lo hicieran más frecuentemente porque sí hay bastante delincuencia en la zona. La policía de Transmilenio aseguró que en los próximos días reforzará la seguridad en las estaciones de Transmicable.